hola qué tal bienvenido a nuestro open house aquí en la calle victor hugo número 4 en el centro de madrid tenemos a pocos minutos andando la gran vía y es una finca completamente reformada un piso muy muy bonito de 70 metros construidos una oportunidad única que no te puedes perder acompáñame a conocerlo estás listo para conocerlo bienvenido como podemos observar tenemos un piso de 70 metros construidos y 60 útiles nos encontramos con un amplio salón que divide una mampara de cristal donde encontramos además una cocina abierta americana la cocina se entrega con todos los electrodomésticos tenemos micro horno lavavajillas lavadora se entrega amueblada y equipada pasamos por esta por esta habitación una habitación totalmente diáfana muy amplia con un armario enfotrado que recorre toda la pared las ventanas tienen doble aislamiento con rotura de puente térmico paredes lisas luces leds y techos altos nos encontramos además con un bonito baño en suite con tina de hidromasaje de cerámico también con su mampara de cristal tenemos una posibilidad bastante buena dentro del salón porque al ser tan amplio pudiéramos hacer perfectamente un despacho acristalado y aprovechar la luz del balcón el balcón como todos los balcones de la vivienda tiene doble aislamiento y reciben muy buena luz durante todo el día generalmente es una orientación sureste con lo cual sobre todo recibe más luz en las horas de la tarde además de todas estas zonas de esta vivienda en particular cuenta con un trasero de 2 x 3 que es incluido en el precio la finca tiene una terraza cubierta solarium con jacuzzi y tenemos portero durante ocho horas para mayor seguridad de la vivienda por esta y muchas más razones el piso de victor hubo 4 es una oportunidad única para ti no lo pienses más ven a conocerlo